¿Sí? Hola, bienvenidas, bienvenidas a todos a otra sesión del Coloquio Ojaqueño de Matemáticas. El orador hoy es un gran honor a tener a Matthew Dawson del CIMAS de Mérida y nos va a dar una introducción a los grupos y álgebras de Li de dimensión infinita. Muchas gracias, Matthew. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un honor hablar en el coloquio. Bueno, hubiera sido muy bonito ir allá a visitarlos en persona y dar la plática allá en Oaxaca. Seguro que algún día va a ser posible otra vez. Pero muchas gracias. Bueno, el día de hoy voy a hablar un poquito sobre los grupos de Li y las álgebras de Li de dimensión infinita. Entonces, para los que no hayan visto grupos de Li y álgebras de Li, supongo que deberíamos comenzar con la versión clásica de dimensión finita. Y bueno, desde mi punto de vista, pues los grupos se deben pensar en como grupos de simetrías de algo. Y cuando hablamos de grupos de Li, son grupos continuos de simetrías que tienen además una estructura suave, de variedad suave. La definición técnica es lo que quizás uno esperaría, ¿no? Comenzamos con un grupo G, que suponemos que además tiene una estructura de variedad suave, ¿no? O sea, tiene que localmente ser homeomorfo a un parche de Rn, para algún n, y de tal forma que los cambios de coordenadas sean suaves, ¿ok? Y además, además de ser un grupo y una variedad, necesitamos algo para pegar esas dos estructuras. Y lo que pedimos es que el mapeo del producto sobre el grupo, que manda dos elementos X como Y a su producto, sea suave, y que también el mapeo de inversión que invierte cada elemento del grupo, también sea suave. Aunque resulta que si usas los teoremas clásicos de geometría diferencial como el teorema de la función implícita, esta condición de la suavidad de la inversión, de este mapeo de inversión, es una consecuencia de la suavidad del mapeo del producto. Bueno, pues hay muchos ejemplos que ustedes ya conocen. Por ejemplo, el grupo de Rn con la suma, pues localmente se parece a Rn, de hecho es Rn. Entonces, tiene una estructura suave. Y no es difícil ver que la función que agarra dos números, perdón, dos vectores en Rn, y te da la suma de esos dos vectores, es una función suave. Y también la función de multiplicar por menos uno es suave. Así que Rn con la suma es un ejemplo de un grupo de Lee. Es un ejemplo muy sencillo, pero es un buen ejemplo para empezar. Pues los demás ejemplos más importantes de grupos de Lee tienden a ser grupos lineales. Pues no todos los grupos de Lee son lineales, pero los que llamamos grupos clásicos sí, los son. Bueno, si agarramos todas las matrices N por N, puede ser sobre los reales, sobre los complejos, sobre los cuaterniones de hecho, aunque no lo puse aquí, y pensamos en todas las matrices invertibles, pues ya que estamos, este determinante es una función continua definida sobre el espacio de todas las matrices, entonces el conjunto de puntos en MNR, o sea, el conjunto de matrices con determinante distinto de cero, es abierto. Entonces tenemos un subconjunto abierto de MNR, y si lo pensamos bien, el espacio de matrices N por N, se puede pensar como R al N cuadrado, o sea, identificas una matriz con sus N cuadrada entradas reales. Bueno, entonces también uno puede demostrar que el producto de matrices es una función suave, de hecho es un polinomio en las entradas de las matrices. Además, la inversión es suave, porque, bueno, si usamos la regla de Cramer, vemos que tenemos polinomios en las entradas, y luego dividimos entre el determinante, también es una función suave. Entonces, lo mismo sucede si trabajamos con matrices divertibles sobre los reales, sobre los complejos, sobre los cuaterniones, y en cada caso tenemos grupos del I. Hay otros ejemplos que son subgrupos de estos grupos generales de matrices invertibles. Por ejemplo, podríamos pensar en todas las matrices con determinante 1. Es un subgrupo, nos va a dar un subgrupo cerrado de GL. Sin embargo, uno puede demostrar que todos los subgrupos cerrados de GLNR o de GLNC, son grupos del I. Es uno de los resultados principales del área de grupos del I, que si tienes un grupo del I y un subgrupo cerrado, tiene una estructura muy natural, de variedad encajada, si queremos usar el término técnico, y con esa estructura, ese subgrupo cerrado es un grupo del I. Entonces, automáticamente, obtenemos que estos grupos como SLNR y SLNC son grupos del I. Otro ejemplo fundamental es el grupo unitario, donde agarramos todas las matrices unitarias N por N. Y aquí, si lo pensamos bien, la condición para que una matriz sea unitaria es que, si digamos G, por ejemplo, una matriz N por N compleja, es que G veces su adjunta, su matriz adjunta, tiene que dar la identidad. Y otra vez, si agarramos el conjunto de todas las matrices que satisfacen esta ecuación, obtenemos un conjunto cerrado, precisamente por la continuidad de la operación de mandar G a G, G, estrella. Entonces, obtenemos un subgrupo cerrado de GLNC, y por lo tanto, tenemos un grupo del I. Pues, básicamente, si han visto grupos de matrices en un curso de álgebra lineal, todos esos grupos de matrices que vieron ahí son ejemplos de grupos del I. También vamos a estar hablando de álgebras del I. Y desde mi punto de vista, las álgebras del I son importantes porque nos ayudan a entender la estructura infinitesimal, por decirlo así, de los grupos del I. O sea, la motivación para estudiar álgebras del I no solo es que tienen una estructura algebraica bastante interesante, sino que nos ayudan a convertir problemas en el mundo de grupos del I en problemas de álgebra lineal y de álgebra en general. Entonces, primero les voy a dar la definición abstracta de álgebra del I sobre algún campo F. Pues, comenzamos con un espacio vectorial G sobre un campo F. Por cierto, cuando muevo mi ratón, ¿pueden verlo ustedes? ¿Sí? Sí, se ve. Ok, muy bien. Entonces, en ese caso, voy a definir un producto. Si es un álgebra, debe tener un producto porque ya es un espacio vectorial. Entonces, tiene una suma y una multiplicación por escalares. El producto aquí va a ser bilineal. O sea, tiene que satisfacer una propiedad distributiva. Además, queremos que sea anticomutativa o antisimétrica. O sea, que el producto de X con Y tiene que ser menos del producto de Y con X. Y no va a ser asociativa, pero en vez de la asociatividad va a satisfacer esta identidad que se llama la identidad de Jacobi, que a primera vista parece un poquito raro. Pero si tienen, si es difícil recordarla, pues lo que siempre puedo recordar es que aquí estoy, entre este término, este y este, estoy aplicando permutaciones cíclicas de X, Y y Z. Entonces, tengo X, Y, Z. Aquí tengo X, Y, Z. Y aquí X, Y, Z. Muy bien. Entonces, pues otra vez podemos ver muchos ejemplos. Si yo tengo el campo F y el espacio vectorial de la dimensión N, F y N, puedo simplemente definir un producto trivial que siempre me da cero y va a cumplir todas esas propiedades sin ningún problema. Se llama un álgebra abeliana. ¿Por qué? ¿Y por qué llamamos abeliana? Pues, en un sentido litoral, aquí, el producto, ya que es igual a cero y es antisimétrica, también va a ser simétrico. Entonces, también va a ser conmutativo el producto trivialmente sobre este álgebra lí. Pero también llamamos abeliana este álgebra lí porque, en general, este producto que se llama el corchete de lí sobre un álgebra lí, lo puedes pensar intuitivamente como un conmutante que está midiendo de alguna forma la falta de conmutatividad de algo. Y, de hecho, en general, dada un álgebra lí, siempre es posible encontrar un álgebra asociativa que se llama el álgebra envolvente que es del álgebra lí, donde exactamente ese corchete de lí de tu álgebra lí mide la falta de conmutatividad de esa álgebra asociativa. Bueno, el ejemplo clave de esto es agarrar las matrices de n por n otra vez. ¿Ok? Todas las matrices esta vez, porque, obviamente, es un espacio vectorial. Pero, además, puedo definir un producto nuevo, x corchete y igual a xy menos yx, que mide la falta de conmutatividad de dos matrices de x y y. Resulta que este producto satisface todas las propiedades abstractas de un álgebra lí. Es una cuenta que uno puede hacer sin ninguna dificultad. Y luego, al igual que pasó con los grupos de lí, muchos de los ejemplos más importantes son, pues, simplemente subálgabras de, pues, álgabras de lí de este tipo. Y de hecho, hay un teorema que dice que todas las álgabras de lí sobre r y c se pueden encajar como subálgabras de alguna de estas. ¿Ok? Entonces, en cierto sentido, es suficiente pensar en términos de matrices. Bueno, entonces, por alguna razón que vamos a ver en un momento, llamamos gl, pero con letras fracture, al este álgebra lí de todas esas matrices. con traza cero, porque resulta, si lo pensamos bien, la traza de xy y la traza de yx son iguales. Así que, si yo agarro dos matrices con traza cero, pues, su corchete de lí, su conmutante, perdón, xy menos yx, también va a tener traza cero. Muy bien. Entonces, obtengo una subalgebra de lí de esta álgebra. También, tengo otra álgebra de lí que le voy a llamar un con letra fracture, y esta vez, voy a poner ahí todas las matrices sobre los complejos, n por n. Esto debe ser x, todos los x en m y n c, tal que x es igual al negativo de su matriz a punta. ¿Ok? ¿Y cuál es la relación entre estas álgebra de lí y los grupos de lí que tienen los mismos nombres, pero con letra regular en vez de letra fracture? Pues, la conexión, hay varias maneras de ver esta conexión, pero cuando estamos hablando de grupos de matrices, la más sencilla es considerar este mapeo exponencial para matrices. Si lo pensamos bien, el mapeo exponencial, una de las maneras de definirlo, en el caso, contexto clásico del mapeo exponencial para números reales o números complejos, es mediante una serie de potencias. Y, efectivamente, con matrices podemos multiplicarlas y sumarlas, así que podemos aplicar la misma fórmula para la serie de potencias a matrices. Y cuando hacemos eso, definimos el mapeo exponencial de una matriz X como la suma de 1 entre n factorial veces X a la n. O sea, la identidad, la matriz de la identidad más X más X al cuadrado entre 2 factorial, etc. Y uno demuestra que esta serie siempre converge en cualquier norma que tú quieras poner sobre las matrices n por n, y que satisfacen muchas propiedades totalmente análogas al mapeo exponencial clásico. En particular, una de las propiedades fundamentales del mapeo exponencial clásico es que el exponencial de la suma de los números es el producto de los exponenciales de los números. Aquí no vamos a tener eso siempre, pero si las matrices X y Y conmutan, entonces podemos hacer exactamente todas las cuentas algebraicas que hubiéramos hecho con números complejos y usando la misma demostración concluimos que el exponencial de X más Y es X X veces X Y. Pero eso solo sucede si X y Y conmutan. O sea, si X y Y es igual a YX, o sea, el correcto del Y de X y Y es 0. Como consecuencia de esta identidad, inmediatamente concluimos que, bueno, primero, el exponencial de 0 es la identidad, ¿no? Porque si pongo 0 en vez de X obtengo identidad más 0, más 0, más 0, más 0. Entonces, si aplico esa identidad con X y Y igual a menos X, concluyo que X es una matriz invertible, y de hecho, su matriz inversa es X de menos X. Precisamente porque X y menos X conmutan, ¿no? Siempre, para cualquier matriz X, X y menos X conmutan. Muy bien, tenemos estas propiedades, pero la verdad hay más analogías aún. Si yo agarro pues esta curva especial para cada matriz X que manda el número T al exponencial de T veces X, uno puede demostrar que satisface esta ecuación diferencial, que gamma prima de T siempre es X veces gamma de T. O sea, satisface una ecuación diferencial totalmente análoga a la que satisface el mapeo exponencial. para números complejos. Y además, resulta que hay cierta relación entre, aunque dije que el exponencial de una suma no siempre es el producto de los exponenciales y las matrices no conmutan, sí hay una relación entre el exponencial de la suma y el producto de exponenciales. Y hay una relación entre el exponencial de un conmutante y el conmutante en el sentido de grupos de la exponencial de X y la exponencial de Y. Donde tendríamos XPA, XPX, XPA, X. X inverso, XPA inverso. Y pues lo tienes que definir en términos de un límite, pero pues existen estas expresiones que nos permiten vincular la suma de matrices con el producto de matrices invertibles y el conmutante de matrices con el conmutante en el sentido de grupo de matrices invertibles. Mediante esta conexión, mediante esas fórmulas precisamente, uno puede empezar a definir el álgebra de un grupo de matrices. Si agarramos un subgrupo cerrado de GLNC, definimos su álgebra de LIE como el conjunto de todas las matrices n por n con la propiedad de que X, T, X siempre vive en G para todo T. No es suficiente omitir esto, esta condición de que se satisfaga para todo T porque existen casos donde hay matrices X que para algunos valores de T, X, T, X está en G pero no para todos. Y un teorema, uno de los primeros teoremas que uno demuestra es que esta cosa en efecto es una subálgebra de LIE, del álgebra de todas las matrices. Y además, si restringimos el mapeo exponencial definido sobre todas las matrices n por n a esta subálgebra, obtenemos que un obtenemos un difiamorfismo local. Y antes de decir eso, debo decir cuál es la estructura de variedad sobre G. Resulta que G tiene, por ser subgrupo cerrado, uno puede demostrar, tiene una estructura de subvariedad encajada. De tal forma que podemos dar una carta local alrededor de la identidad en el grupo usando precisamente este mapeo exponencial. En ese sentido, G se puede identificar, el álgebra Li del grupo G-Fractor, se puede identificar con el espacio tangente sobre la identidad en el grupo G. ¿Ok? Entonces, nos está dando información infinitesimal en ese sentido, del grupo alrededor de la identidad. Y, en muchos casos, puedo demostrar, se puede demostrar que problemas que analíticos, algebraicos, que involucran el grupo de Li, se pueden transferir a problemas totalmente análogos que involucran al álgebra Li. Precisamente porque hay un functor que va de grupos de Li a sus álgobres de Li, y hay un functor que va al revés, que va de álgobres de Li a grupos de Li. Aunque, cuando vas al revés, ya que hay varios grupos que tienen álgobres de Li isomorfas, tienes que hacer una lección, y lo que haces es decir, vamos a agarrar el grupo de Li simplemente conexo con ese álgebra. Bueno, es un asunto técnico, pero la idea es que hay functores que van en ambos sentidos, de álgebra de Li a grupos de Li, grupos de Li a álgebra de Li, que te permiten reducir problemas de geometría, problemas de álgebra, problemas de análisis sobre grupos de Li a problemas de álgebra lineal, básicamente. Bueno, todo esto es totalmente clásico, son cosas que sabemos desde el siglo XIX, básicamente, ¿no? Porque, pues, los grupos de Li heredan su nombre del matemático noruego Sofus Li, que inventó esta teoría de grupos de transformaciones suaves para, bueno, para estudiar ecuaciones diferenciales, de hecho, para hacer algo análogo para las ecuaciones diferenciales a lo que uno hace con la teoría de Galois, con grupos de permutaciones para ecuaciones alfabráicas. y efectivamente hay una teoría de Galois diferencial y además los grupos de Li se han aplicado en la solución de ecuaciones diferenciales de otras formas también, usando teoría de representaciones, usando análisis de Fourier que uno puede hacer sobre grupos de Li y también se han aplicado a la física porque en muchos casos cuando uno está resolviendo un problema de física lo que uno tiene es un sistema que a veces tiene cierta simetría quizás simetría bajo rotaciones de R3 entonces a lo mejor ahí está metido el grupo SO3 o quizás bajo el grupo de Lorentz que es el grupo de simetrías de la relatividad especial es otro grupo de Li entonces en muchos casos pues puedes reducir y simplificar tu problema ya sea un problema de física o un problema de ecuaciones diferenciales etcétera si tienes un grupo de simetrías suficientemente grande pues hay un sinfín de herramientas de la teoría de Li que te van a ayudar pero ¿qué pasa si tu problema tiene un grupo de simetrías de la mención infinita? o sea con un número infinito de grados de libertad entonces necesitamos una definición análoga a los grupos de Li de dimensión infinita pero que que sean objetos de dimensión infinita en cierto sentido una definición muy natural es decir bueno si bien los grupos de Li son grupos que además localmente tienen una estructura que se parece a algún espacio vectorial sobre R Rn o algo ¿por qué no decir que vamos a estudiar grupos que tienen una estructura que localmente se parece a un espacio vectorial de dimensión infinita sobre R cuando hablemos de espacios vectoriales de dimensión infinita necesitamos agregarle una topología porque a diferencia de lo que pasa en dimensión infinita ya no hay una si tienes un espacio vectorial de dimensión infinita solo hay una topología que le puede estar de tal forma que sea Hausdorff y que sea continua la suma y también la multiplicación por escalares en dimensión infinita ya no es así entonces aquí lo que debemos hacer es hablar de grupos de ley de dimensión infinita como grupos que van a tener una topología creo que se me olvidó decirlo pero un grupo topológico es un grupo que tiene una topología donde el producto del grupo es continuo y donde la inversión del grupo es continuo ok es un poquito menos fuerte que ser grupo del ley porque solo tienes una estructura continua y no una estructura suave ok vamos a decir que tenemos un grupo de dimensión infinita si localmente este grupo es homomorfo a un espacio vectorial topológico b sobre r ok de tal forma que con esa estructura suave suave y dada por las cartas locales que uno obtiene a partir de esta condición de ser locomamente homeomorfo bueno hay más detalles técnicos para que sea realmente una estructura suave pero si es que tenemos una estructura suave sobre nuestro grupo de tal forma que tengamos cartas que son homeomorfos homeomorfismos locales del grupo a parches de un espacio vectorial topológico b entonces la condición es la misma para ser grupo de li necesitamos que el producto y el mapeo de inversión bajo el grupo sean mapeos suaves entonces es una definición totalmente natural si tienes una noción de variedad suave de dimensión infinita inmediatamente tienes una noción de grupo de dimensión infinita y la noción de variedad suave de dimensión infinita también es bastante natural con la complicación de que ahora hay muchas opciones para cuáles son los espacios vectoriales que vamos a usar para modelar nuestro grupo creo que alguien prendió su micrófono ¿hay una duda o pregunta? ¿alguien prendió su micrófono? bueno escuché algo en el fondo a lo mejor me equivoqué pero si alguien tiene una duda con toda confianza me puede interrumpir en medio de una frase si es necesario bueno debemos ver unos ejemplos ¿no? a lo mejor algunos de ustedes habrán visto el espacio de Hilbert L minúscula 2 que es el espacio de todas asociaciones tal que la suma del valor absoluto cuadrado sea finita ¿ok? aquí tenemos un producto interno de hecho y con respeto a ese producto interno es completo entonces tenemos un espacio de Hilbert resulta que la suma aquí es continua y también la multiplicación por escalares entonces tenemos un espacio vectorial topológico porque la suma de vectores y el múltiplo por escalares son operaciones continuas pues si tenemos un espacio vectorial topológico entonces tenemos algo que localmente se parece a un espacio vectorial topológico y efectivamente uno puede demostrar que la suma usando la definición correcta de derivada de suavidad la suma de vectores y la multiplicación por menos uno son operaciones suaves así que tenemos un ejemplo de un grupo de ley de dimensión infinita se llama grupo de ley porque es un grupo de ley que se modela localmente sobre un espacio de geoport de hecho es un espacio de geoport pero en particular eso quiere decir que localmente se parece a un espacio de geoport otro ejemplo sería agarrar los espacios de dimensión n sobre los complejos que también son espacios vectoriales sobre r y lo que podemos hacer es encajar cada cn en cn más uno de manera natural simplemente agregando ceros a las nuevas entradas ok entonces podemos tomar una unión y lo que vamos a obtener es el espacio de todas asociaciones que terminan todas asociaciones de números complejos que en algún momento terminan es decir que a partir de ese punto son ceros y aquí tenemos un espacio vectorial topológico hay una topología natural que uno puede poner sobre ese espacio vectorial con respecto al cual es completo y otra vez nos da un ejemplo de un grupo de la mención infinita porque la suma y la multiplicación por menos uno van a ser suaves bueno aquí veamos un ejemplo un poquito más interesante si yo agarro una variedad suave compacta puedo considerar el grupo de todos los difiamorfismos de esta variedad M compacta ok o sea es el grupo de todas las phi de M AM compacta que phi es un difiamorfismo eso quiere decir que phi es suave es invertible y su inversa es suave ok es un isomorfismo en la categoría de variedades suaves esto estamos considerando el grupo de automorfismos de una variedad suave en la categoría de variedades suaves entonces obtenemos un grupo pero resulta que también tenemos una estructura de grupo de Lee de la dimensión infinita ok yo tengo una pregunta sobre la tipología el infinito está modelado sobre un espacio urbano o es algo más feo no es mucho más feo porque ni siquiera es matrizable de hecho ni siquiera es primero contable lo que tienes que poner aquí es la topología de límite directo que vamos a ver más adelante en unas diapositivas donde dices que un subconjunto de C infinito es abierto si cada intersección con los CNS es abierto entonces es localmente convexo eso es bueno pero no es primero contable por eso no es matrizable pero bueno en el análisis hay muchos ejemplos importantes de espacios vectoriales topológicos que no son matrizables que no son primero contables por ejemplo el espacio de distribuciones no me refiero a las distribuciones templadas como de Schwarz sino las distribuciones que también se define como límite directo como estamos haciendo aquí entonces tiene una topología localmente convexa el problema es que necesitas un número no contable de seminormas si quieres hablar de la obstrucción técnica para que no sea matrizable entonces no solo no tiene una norma no puedes darle solo un número contable de seminormas o sea ni siquiera es espacio de Entonces es una topología bastante fea en ciertos sentidos aunque no tan fea porque sigue siendo localmente convexo pero algebraicamente es más sencillo porque si lo pensamos bien aquí tenemos un espacio vectorial de dimensión algebraica contable cuando digo dimensión algebraica digo que si consideramos bases de Hamel entre comillas y eso quiere decir bases en el sentido algebraico donde cualquier vector es una combinación lineal finita de los elementos de la base pues aquí tenemos algo que tiene dimensión algebraica contable y un espacio de Hilbert o un espacio de Bamek por ejemplo nunca pueden tener dimensión algebraica contable o sea para generar una base algebraica necesitas el máximo de elección ¿no? Sí este espacio de Hilbert tiene una base contable en el sentido de bases para espacios de Hilbert pero es otro sentido de base porque aquí puedes tener combinaciones lineales infinitas no sé si más o menos respondí a tu pregunta sí muchas gracias bueno más ejemplos si tengo un espacio de Hilbert algunos de ustedes habrán visto la noción de operadores unitarios sobre un espacio de Hilbert estos son los operadores lineales que preservan el producto interno del espacio de Hilbert es la analogía de dimensión infinita de las matrices unitarias el detalle es que aquí con el mismo grupo hay muchísimas topologías que le podemos dar una sería la topología de la norma de operadores que es una topología que convierte a UDH en un grupo de Banacly que localmente se va a parecer a un espacio de Banacly luego también le podemos dar a UDH la topología de convergencia puntual o sea la topología fuerte de operadores ya no es un grupo de Banacly y también le podemos dar la topología de biolo de operadores entonces el punto es que son grupos de la dimensión infinita distintos aunque como grupos algebraicos es el mismo grupo pero le estamos dando estructuras suaves bastante distintas hay que tener cuidado con ese detalle porque es algo que no ocurre en dimensión infinita o sea tenemos realmente en cada dimensión hay un espacio vectorial sobre R R hasta isomorfismo no hay más aquí hay muchísima diversidad también hay que tener cuidado porque esta relación entre álgebra SELIC y grupos SELIC que acabamos de ver en el caso clásico no siempre se da aquí ¿cuál es el problema? si yo quisiera hablar del álgebra de UDH pues de hecho uno puede usar el teorema de subgrupos uniparamétricos de Stone para concluir que el álgebra debería ser como en el caso de la dimensión infinita el espacio de todos los operadores antijuntos pero no necesariamente acotados y aquí tenemos el problema de que el corchete de LID de los dos operadores autos no acotados no tiene por qué tener un dominio denso y así no te da una alfabrolía ¿ok? entonces no tienen alfabrolía en el sentido usual de subgrupos uniparamétricos y todo que usamos para grupos de la dimensión finita hay otros ejemplos donde sí hay una noción bastante natural de álgebra y un mapeo exponencial que es suave pero que no va a ser nomiomorfismo local por ejemplo podemos retomar el ejemplo del grupo de difimorfismos de una variedad compacta pues y luego podemos considerar todos los campos vectoriales sobre M y los que hayan visto un poquito de geometría diferencial habrán visto que hay un correte de Lee que se define sobre campos vectoriales y nos da un álgebra de Lee de dimensión infinita ¿no? también si tienes un campo vectorial que en cada punto en la variedad te da un punto en el espacio tangente existen básicamente por el tema de existencia unidad de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias existen flujos locales que en el caso de una variedad compacta son flujos globales o sea existen difimorfismos de toda la variedad tal que su derivada existen de hecho grupos uniparamétricos de difimorfismos tal que la derivada con respecto del tiempo o en T igual a cero sea el campo vectorial original entonces usando esos flujos globales uno define un mapeo exponencial para el grupo de difimorfismos de M y es totalmente natural porque da pie a lo que son efectivamente subgrupos uniparamétricos que cuando tomamos la derivada con respecto a T de TX en T igual a cero te da XF esto debe ser la derivada en T igual a cero perdón si esto es totalmente análogo a la condición de dimensión infinita es un mapeo exponencial es suave pero no es un homeomorfismo local ni es localmente el problema es que ni es localmente sobre ni localmente inyectivo sin embargo hay otro ejemplo también muy importante que donde si no solo hay un Alfred Lee sino un Alfred Lee con un mapeo exponencial que es un defiomorfismo local es un estos dos estas dos clases de ejemplos son muy importantes en la física matemática los grupos de defiomorfismos de una variedad compacta por un lado y los grupos de lazos en grupos compactos ¿a qué me refiero con grupos de lazos? pues si agarro un grupo de Lee compacto aquí como UN o SUN o SUN o SPN tu grupo de Lee compacto favorito y luego voy a considerar el espacio de todas las curvas suaves sobre en G o sea más bien son como curvas periódicas si quieres verlo así o mapeos suaves del círculo S1 al grupo G y ahora existe una noción muy natural del producto porque G tiene un producto entonces podemos tomar el producto puntual o sea donde el producto de dos lazos gamma y phi me va a dar gamma de theta phi de theta en el punto theta aquí también uno puede calcular el Alperly de este grupo y se escribe L sub G por lazos en G y son ahora funciones suaves de S1 al Alperly de G y existe un mapeo exponencial aquí bastante natural que sí es un homomorfismo local de hecho esos grupos de lazos forman un ejemplo son ejemplos de grupos de Kachmudi que tienen álgebras de Lee de Kachmudi y esas son álgebras de Lee bastante naturales que son muy análogas a las álgebras de Lee semisimples de dimensión finita básicamente uno pone relaciones que definen álgebras de Lee semisimples de dimensión finita pero el problema es que para que sean de dimensión finita solo puedes tener solo hay ciertas posibilidades y cuando haces la clasificación y si ya no exiges que sean de dimensión finita obtienes esta clase de álgebras de Lee que comparten muchas propiedades con las álgebras de Lee semisimples se llaman álgebras Kachmudi de hecho si quieren leer más sobre esas álgebras de Lee les recomiendo este libro de 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 Kach sobre sobre esas álgebras de Lee y pues y si quieren aprender más sobre grupos de lazos les recomiendo este este libro de Presley Segal pero yo he trabajado más en otra clase de grupos de dimensión infinita en particular pues yo trabajo con los grupos que se definen mediante límites directos ok entonces vamos a pensar que tenemos una cadena creciente de grupos de Lee o sea un grupo de Lee G1 que es un subgrupo cerrado de G2 que es un grupo cerrado de G3 etc entonces puedo tomar una unión de todos esos grupos me da un nuevo grupo lo que estoy haciendo en términos categóricos es tomar un límite directo es un colímite si queremos usar la terminología categórica más correcta en cierto sentido estos son los grupos de la dimensión infinita más pequeños que podemos construir y heredan por eso muchas propiedades de los grupos de dimensión finita porque estoy simplemente agarrando una unión de grupos de dimensión finita cada elemento de G infinito está en uno de estos Gn de dimensión finito en particular sin embargo ya presentan muchas patologías de grupos de dimensión infinita entonces es como como un primer paso al mundo de dimensión infinita donde todavía preservamos algunas propiedades bonitas del caso de dimensión finita pero ya empezamos a enfrentar las patologías que ocurren con los grupos de dimensión infinita por ejemplo si los que hayan estudiado un poquito de análisis armónico sobre grupos habrán escuchado de la famosa medida de Harry es una medida invariante sobre el grupo o sea una medida donde si aplicas una traslación sobre el grupo de cualquier conjunto la medida queda igual y para grupos topológicos loco compactos existe exactamente una medida de Harry hasta múltiplo escalar constante sin embargo si tienes un grupo de dimensión infinita en general no va a ser localmente compacto y por eso no puede tener medida de Harry porque es un teorema muy famoso de V que dice que un grupo tiene medida de Harry si solo si es localmente compacto entonces si quieres hacer análisis armónico es bastante difícil ver qué vamos a hacer en lugar de la medida de Harry hay hay varias posibilidades hay varios intentos sin embargo creo que por cuestiones de tiempo no vamos a poder hablar mucho de eso lo que sí quiero hacer ahora es ver un ejemplo hay muchos ejemplos muy naturales de estos grupos si yo pienso en el grupo GLNC realmente es un subgrupo de GLN más uno y lo que voy a hacer para identificar GLN como su grupo de GLN más uno es usar este encaje que manda una matriz A a esta matriz N más uno por N más uno donde tengo A en la esquina izquierda superior luego ceros y luego uno en la entrada derecha inferior bajo estas identificaciones y encajes puedo simplemente tomar una unión de todos los GLN y obtenemos el grupo que se llama GL infinito C como dije antes cuando me preguntaron sobre la topología de C infinito de hecho C infinito era un ejemplo de un límite directo de grupos porque era una unión de los C N la topología correcta es decir que un subjunto es abierto si su intersección con cada GLN es abierto y con esta topología GL infinito es un grupo topológico o sea el producto y la inversión en el grupo son mapeos suaves de hecho uno puede usar las propiedades categóricas no la propiedad universal de un límite directo de un colímite para demostrar la continuidad de los mapeos es algo casi trivial pero uno puede hacer lo mismo con las álgebras de Lee si yo agarro los álgebras de Lee GLN o sea que si recordamos son simplemente las matrices todas las matrices N por N puedo encajarlas dentro de las matrices N más 1 por N más 1 simplemente agregando ceros entonces defino un álgebra de Lee GL infinito C tomando una unión y como antes le damos esta topología del límite directo donde tenemos un subjunto abierto si solo si su intersección con cada GLN es abierto etc. Entonces tenemos otra vez un espacio vectorial topológico localmente convexo que además es álgebra de Lee y de hecho el mapeo exponencial va a ser un difimorfismo local ¿Cómo definimos cómo construimos el mapeo exponencial para el grupo GLI infinito? Simplemente extendemos los mapeos exponenciales en cada nivel finito agarramos el mapeo exponencial que va de GLN a GLN y si lo pensamos bien cada elemento del GL infinito C está en uno de los GLN entonces le aplicamos el mapeo exponencial correspondiente y obtenemos algo en el grupo GLN que es un subgrupo de GL infinito y uno demuestra que todo esto está bien definido y obtenemos inmediatamente un homimorragismo local entonces vemos que lo que tenemos es un grupo que es localmente homimorfo al espacio vectorial topológico GL infinito C entonces tenemos un grupo de L dimensión infinita es aquí tenemos un espacio vectorial topológico localmente convexo que también es completo pero no es matrizable porque no es primero contable entonces lo que está pasando es que tiene buenas propiedades algebraicas porque algebraicamente es de dimensión contable pero más propiedades topológicas y analíticas y de hecho este tipo de grupo y algebra ha sido estudiado mucho por los que hacen teoría representaciones desde un punto de vista desde un enfoque más algebraico lo que uno puede hacer es construir el mismo tipo de grupo clásico de dimensión infinita para todas las familias de grupos clásicos de dimensión infinita o sea puedo tomar una unión de los CLN una unión de los UNS SUNS ONS SUNS SPNS de hecho estos grupos ya no son compactos ni son localmente compactos pero se comportan en algunos sentidos como si fueran más compactos en cierto sentido que estos que son uniones de grupos que no son compactos lo que acaba de decir es un poquito vago y misterioso si quiero ponerlo más preciso lo que diría es que son grupos amenables y esos grupos no son amenables pues también los UPQ puedo construir versiones de dimensión infinita de esos grupos o sea hay para cada familia infinita de grupos clásicos hay un grupo de dimensión infinita que uno construye de esta forma y lo mismo pasa con las alforas li o sea todos tienen el alfor li que uno esperaría esto debe ser un fractur y en cada caso tienes un mapeo exponencial que es un difimorfismo entonces ¿qué puede hacer uno con estos grupos de alfor salí pues uno puede estudiar su teoría de representaciones y en algunos casos de hecho es más sencillo porque en los casos de grupos como UP infinito o P infinito clasificaron todas sus representaciones unitarias con ciertas propiedades antes de que lo hicieran para los casos de dimensión infinita UPQ es una clasificación que se hizo en los ochentas con resultados de Oshansky y sus colaboradores bueno parece que ya no tengo tiempo para hablar de los resultados míos en particular lo que pasa es que si los que hayan visto alco brasilia de dimensión finita sobre todo alco brasilia semisimples hay una estructura de pesos y raíces que uno tiene que permite escribir tu álgebra li como una suma directa de lo que se llaman espacios de raíces para alco brasilia como gl infinito lo mismo pasa no tienes exactamente la estructura que uno aspiraría de sistemas de raíces de descomposiciones entre espacios de raíces que uno tendría en el caso de dimensión finita todo sucede con una analogía perfecta pero lo último que quería decir es que además de los encajes que ya vimos hay otro tipo de encaje que uno puede estudiar que son más interesantes y son esos encajes diagonales en vez de poner a en la esquina de izquierda superior y unos y ceros ahora ponemos dos copias de a por ejemplo para dar una entonces vamos de matrices n por n a matrices 2n por 2n entonces ahora el grupo que se obtiene tomando la unión se llama gl2 al infinito nos obtenemos un álgebra lis semisimple como antes tiene álgebra de cartán que son muy naturales el problema es que el espacio de raíces si uno lo definiera sería no contable y por lo tanto ya no existe una descomposición de sumas de raíces y lo que yo con una colaboradora hemos hecho es imponerle un producto interno sobre el álgebra gl2 al infinito y otros álgebra análogas con respecto al cual uno puede definir una descomposición de sumas de espacios de raíces pero en vez de suma tenemos directa tenemos integral directa con respecto a cierta medida entonces con eso yo creo que voy a terminar y muchas gracias otra vez por la invitación muchas gracias bueno muy buena plática hay preguntas nada más pueden activar su micrófono y preguntar ahora voy a preguntar no sé bueno ya no había mucho tiempo pero ¿por qué no son contables esos sistemas de raíces que encuentras aquí? sí claro lo que está pasando es que hay básicamente una o sea hay encajes de gn a gn más uno gn aquí es gl2 n ok y si lo pensamos bien si pensamos en cuáles son las raíces para gl2 al n y para gl2 al n más 1 uno puede escribir unas proyecciones que van del espacio de peso sobre hn más 1 al espacio de peso sobre la altura de cartón hn para gl2 al n y entonces el sistema de raíces que uno debería tener resulta ser como un límite proyectivo o sea básicamente lo que está pasando es que en cada nivel los pesos perdón los pesos las raíces perdón para gl2 n más 1 se proyectan raíces de gl2 n de tal forma que cada vez tienes como varias raíces proyectando la misma entonces el sistema de raíces es más bien como el espacio de trayectorias en este árbol infinito donde hay en cada nodo tenemos en algunos casos cuatro nodos del nivel siguiente que se proyectan acá y aquí tenemos como dos al n que se proyectan hacia cero entonces el sistema de raíces realmente debería ser como el espacio de trayectorias acá es como un límite proyectivo de conjuntos finitos entonces la topología natural que le damos es una topología de cantor y hay una medida de hecho de cantor que uno puede dar a este espacio de trayectorias y esa integral que les mencioné es con respecto a esa medida no sé si me explico más o menos perdón que no pude entrar muy a fondo si no las imágenes me explican muy bien gracias hay más preguntas matthew si si mira alrededor de unas transparencias atrás cuando estabas en la mitad de la charla más o menos hablaste de grupos de ley de dimensión infinita como grupos de operadores unitarios o espacios de hilbert si y mencionabas que estas las estructuras algebraicas que en teoría deberían ser las álgebras de ley no son álgebras de ley como tal y viste algunas razones técnicas sobre por qué no lo son esas estructuras algebraicas tienen algún nombre solo por curiosidad lo pregunto porque recuerdo si recuerdo bien estas dos cosas de americánica cuántica teoría cuántica de campos al menos el primer caso con la topología de la norma es ampliamente estudiado por los físicos consideran una estructura infinitesimal asociada a ese grupo de ley de dimensión infinita y trabajan con eso entonces no sé si tengan algún nombre o algo es una pregunta muy buena no estoy seguro o sea lo que sí pasa es que si uno se restringe a considerar nada más los operadores autoregundos continuos que para fines de física es como decir no vamos a considerar los casos interesantes si tienes un autoregundos sin problema eso sí y de hecho hay si consideramos el grupo de operadores unitarios que difieren de la identidad por un operador compacto entonces en ese caso puedes demostrar que el autoregundos ahí sí es el autoregundos de operadores compactos y autoregundos y entonces igual si consideramos el grupo de operadores unitarios que difieren de la identidad por un operador Hilbert Schmidt o un operador en una de las clases de Shatten y ahí uno obtiene grupos de Banach Lee en el caso de U2H con el Hilbert Schmidt obtienes un grupo de Hilbert Lee donde sí el Alford Lee es un Alford Lee de operadores autoregundos pero acutados aquí no estoy muy seguro que es lo que hace uno o sea hay ese son precisamente los operadores antirjuntos y el problema es que como no la suma ni siquiera la suma de los operadores antirjuntos vuelve a ser un operador antirjuntos con dominio denso y todo entonces no estoy seguro qué es lo que hace uno en ese caso o sea fuera de este contexto de grupos de la dimensión infinita lo que uno suele hacer es decir bueno es muy peligroso trabajar con esos operadores continuos vamos a ver si podemos trabajar con operadores unitarios asociados a estos hay trucos como decir vamos a multiplicar el tiempo por i y ahora en vez de ser antirjuntos son unitarios esos operadores y ahora son continuos y acotados y podemos hacer lo que queramos pero aquí en este contexto no estoy seguro qué es lo que hace uno perdón por no tener una respuesta a tu pregunta excelente yo tengo otra pregunta bueno son dos preguntas la primera es si tiene sentido hablar de toro máximo en estos grupos de dimensión infinita y si sí este qué relación hay entre el sistema de raíces que presentaste y el toro máximo si te puede decir algo efectivamente sí hay una noción si te sales un poquito del contexto de grupos helicompactos lo que uno quiere hacer es buscar las álgebras de cartán y los los grupos de cartán y los toros maximales son ejemplos de eso entonces efectivamente sí existen toros maximales para por ejemplo el grupo u infinito y es pues un ejemplo sería el toro maximal natural que uno obtiene básicamente diciendo que los toros maximales de los grupos u n se encajan bien y tomas una unión de los toros maximales hay otros porque ya no tienes unicidad en este caso pero ese es un ejemplo de un toro maximal y con respecto a ese toro maximal las raíces tienen exactamente la misma estructura y la misma relación que uno tendría en dimensión infinita o sea es una analogía perfecta en el caso de estos grupos que se definen mediante límites directos donde solo estamos poniendo como unos en la esquina inferior derecha ahí sí el problema es que con otros encajes como los encajes diagonales aquí no hay problema para definir un toro maximal otra vez puedes encajar toros maximales dentro de toros maximales y pues no te va a dar unicidad no va a ser necesariamente el único hasta conjugación pero es un ejemplo entonces sí existen toros maximales sin problema el detalle es cuando uno quiere hablar de las raíces y uno tiene una cantidad no contable y el áljorlí es de dimensión contable entonces no puedes hacer una descomposición del áljorlí como suma directa de esos espacios de raíz pero hay algo lo que uno hace siempre es cuando en matemáticas te muestras que no existe algo lo que haces es decir quiero buscar algo que haga lo más importante de esa cosa que no existe que preserve lo que realmente fue importante y para hacer lo que o sea entonces si algo no existe no quiere decir que debemos rendirnos y y decir bueno ya no existe puedes buscar algo ligeramente distinto que realmente haga lo que quieres que haga o sea es un muchos de los avances más bonitos en en las matemáticas modernas por ejemplo topología de tal etcétera son de ese ese índole entonces eso es lo que quisiera hacer con eso no sé si más o menos contesté tu pregunta sí y bueno otra pregunta o sea no hay una buena correspondencia entre en general entre los con límites entre raíces y todos los máximos pero puedes intentar forzar proyectarlos ¿no? si tienes los sistemas de raíces los proyectos y no te quedaría tal vez flujos densos o algo así si no si no tengo qué densos o sea tomas las raíces proyectos bajo tu mapero exponencial este pero como estás o sea no sé como ah sí obtienes caracteres del toro maximal sí en el caso de sí incluso en incluso en este caso corresponden a caracteres sobre el toro maximal perdón que estoy cambiando tanto de bueno pues creo que te lo voy a enseñar en el caso de dimensión finita pero sí pero es totalmente análogo si las consideramos l infinito ¿no? o sea la raíz E I menos E J corresponde a este carácter sobre el toro maximal y si vamos al grupo U infinito donde tenemos raíces E I menos E J tienes exactamente la misma fórmula para obtener caracteres del toro maximal y de hecho perdón que no les que no les mostré los detalles pero esa es la clave de hecho para esa construcción de descomposición de integral directa ponerle una estructura unitaria y pensar en este problema en términos de una representación unitaria de un límite directo de grupos compactos y y usar que hay una fórmula para clasificar los caracteres de de los de los límites directos de los toros maximales y y sí efectivamente entonces efectivamente sí hay una relación entre las raíces y los caracteres de los toros gracias yo tengo una pregunta este la medida de Cantor es tu reemplazo de la medida de hard o no tiene nada que ver realmente no porque aquí es una medida que se está poniendo sobre el espacio de raíces de un álgebra de la dimensión infinita entonces algo análogo a la medida de hard sería algo que se definiera sobre algo más relacionado con el grupo por ejemplo algo que sale mucho en la en el trabajo de Picre Loshansky Borodín etcétera es que dual a este límite directo de grupos uno define un límite proyectivo de grupos que luego te da un límite proyectivo un sistema proyectivo de medidas de hard donde el push forward de cada medida de hard es en la medida hard del grupo siguiente más pequeño en la cadena tomas un límite proyectivo y obtienes una medida sobre algo que es como más grande que el grupo es como una completación del grupo pero donde sobre un espacio donde todavía actúa tu grupo g infinito y de hecho actúa ergódicamente entonces es algo otra vez es como estás buscando algo que no existe pero si le cambias algunas propiedades buscas algo que preserva pues las propiedades más importantes entonces no es exactamente una medida de hard en ese caso pero es algo parecido pero no esta medida de phantor tenía más que ver con es una medida sobre un espacio de raíces básicamente entonces no es sobre un grupo o sobre algo relacionado con un grupo sobre el grupo de ley no sé si me explico no si te explicas pero estaba pensando que tal vez si estaban definidas en distintos lugares podrías este no sé hacer push forward o algún algo para obtener una medida del grupo al álgebra o del efectivamente lo que tú dices es un truco bastante poderoso si tienes un sistema proyectivo de grupos o un sistema proyectivo de espacios homogéneos usas el teorema de Kolmogorov para construir una medida invariante sobre el límite proyectivo ok muchas gracias de nada una observación muy buena gracias matthew tal vez te vamos a agradecer otra vez gracias aunque puedes dar tu clase más o menos a tiempo muchas gracias sí mil disculpas es que se me olvidó que tenía clase chau chau